No hay lugar en la democracia. El rey Carlos se enfrenta a una revuelta republicana mientras los monárquicos critican a los albaneses. El rey Carlos III ha estado bajo una creciente presión de los republicanos en la Commonwealth desde que sucedió a su madre, la reina Isabel II, en el trono. Charles, quien supervisó la ruptura de los lazos de Barbados con la corona británica como el entonces príncipe de Gales en noviembre pasado, podría incluso enfrentar un desafío en Australia. Australia celebró previamente un referéndum sobre si convertirse en república en 1999 cuando los votantes favorecieron decisivamente el mantenimiento de su posición como monarquía constitucional. Sin embargo, las imágenes de los manifestantes en Melbourne cantando abolir la monarquía, y las encuestas de opinión que indican que el apoyo a la familia real británica había alcanzado nuevos máximos parecen sugerir que los australianos siguen divididos sobre si modificar su constitución. Sandy Villar, directora ejecutiva del movimiento republicano australiano, Aron, afirmó que las encuestas que sugerían que el apoyo a la firma se acercaba al 60% eran una marca de agua alta para los monárquicos. Le dijo a Express.co.uk, no es sorprendente que durante un período de luto, y cobertura de pared a pared veamos un pequeño aumento en el apoyo a la monarquía. Sin embargo, esta es una marca de agua alta para la monarquía en Australia. La verdadera prueba será en los próximos años a medida que surja una conversación equilibrada. Villar también afirmó, las encuestas ya muestran que la mayoría de los jóvenes australianos quieren que Australia se convierta en una república, y que la mayoría de los australianos en general desaprueban a Carlos como rey. La idea de un jefe de estado nacido para gobernar no tiene cabida en nuestra democracia australiana. Ahora es el momento de que, como nación, tengamos una discusión seria sobre nuestro futuro, y por qué deberíamos ser una nación independiente con nuestro propio jefe de estado. Sin embargo, en lo que podría sorprender a los monárquicos, Villar sugirió que el ARME estaba esperando trabajar con el ministro adjunto de la República de Anson y Albanese, después de que el senador de Nueva Gales del Sur, Mathis Tletuayte, fuera designado para el cargo en junio. Albanese, el mismo republicano, había afirmado recientemente que ahora no era el momento de considerar realizar una encuesta sobre tales asuntos constitucionales. Albanese le dijo a ITV, bueno, esa es una discusión para otro momento, y es un debate que deben tener los australianos. También indicó que sus planes de celebrar un referéndum sobre la conversión de Australia en una república habían sido suspendidos durante al menos tres años. Pero la preocupación por el gobierno de Albanese en Canberra parece haber llegado a las filas monárquicas. Philip Enuel, presidente de la Liga Monárquica Australiana, AML, incluso afirmó que Albanese había engañado a los votantes antes de su victoria sobre el ex primer ministro australiano Scott Morrison en mayo. Le dijo a Express.co.uk, nosotros mismos tenemos buenas razones para no confiar en el gobierno albanés. Ya han engañado a la gente al inferir que no habría ningún movimiento hacia una república en el primer mandato de un gobierno laborista y, sin embargo, una de las primeras acciones del primer ministro fue nombrar un ministro adjunto para la república. Si no iba a haber movimiento durante tres años, ¿por qué hacer este nombramiento ahora? El señor Benuel también reveló que la AML se está preparando para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir y ha designado a Erika Betts, quien anteriormente se desempeñó como ministro de empleo bajo el ex primer ministro monárquico impenitente de Australia, Tony Abbott, como su presidente de campaña. El señor Benuel también reveló que la AML se está preparando a Erika Betts, quien anteriormente se desempeñe a Erika Betts, quien anteriormente se desempeñe a Erika Betts, quien anteriormente se desempeñe a Erika Betts. ¡Suscríbete al canal!